Empezamos este super especial de Nirvana con su bajista Esto es 50 cosas sobre Krist Novuselits Su nombre completo es Krist Anthony Novuselik Bueno, si, su apellido original se pronunciaría Novuselits Pues lleva esa especie de tilde sobre la C Sonido procedente del croata que no tiene equivalencia en español o inglés Pero lo más cercano sería un tss, no un tss, de tss, más un tss de tss, o mejor, de tss Aunque en entrevistas, premios y eventos se ha escuchado mucho la versión americana de su apellido Novuselits Quizás por la limitante del idioma, así que Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Nació el 16 de mayo de 1965 en una de las ciudades con mayor índice de criminalidad y pobreza de los Estados Unidos, Gotham, digo, Compton, en California Solo vivió su primer año en este lugar, luego su familia se mudó a San Diego, también en California, donde pasaría la mayor parte de su infancia Es quizás el bajista conocido de mayor estatura, midiendo unos humildes dos metros con un centímetro Si conoces otro bajista más alto, déjamelo en comentarios Bueno, ahora que recuerdo, mide prácticamente lo mismo que él Sus padres son de origen croata, de allí lo peculiar de su apellido Pero tuvieron que emigrar a los Estados Unidos a principios de la década de los 60 Su padre, Cristo, no, él no, era pescado Su madre, María, ¿pero qué? Dirigía una peluquería Su primer recuerdo musical es junto a su padre, escuchando el gran Chuck Berry Bueno, ese no, pero cualquiera de los dos es... Perfection Tiene dos hermanos, Robert y Dylan Y también una hermana, Diana, todos ellos menores Era muy rebelde e inquieto, y junto a sus hermanos, el plan era siempre meterse en problemas Al poco tiempo, su familia se traslada de nuevo, esta vez a Aberdeen, en Washington Cuna del Grunge, y lugar donde eventualmente conocería a Kurt Cobain Su gusto por el rock empezó desde muy joven, remarcando bandas como Led Zeppelin y Black Sabbath Aunque también escuchó mucho bandas de rock croatas como Sabranie O Pumsenje Sabranie no Pumsenje Eso Y Pumseja por Casalis Bueno, entre otras que no pienso pronunciar De Keys De Black Sabbath De The Beatles De... ¿Quién? Los Who Fueron sus principales influencias como bajista Sufrió depresión, y en el colegio le estaba yendo tan mal Que su familia decide enviarlo con sus parientes a Croacia En donde reside por un año Su gusto por el punk nació en ese país También su gusto por... Habla varios idiomas Medín Dago 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 Dagar Tago Dagar Kapla Yo soy Groot Inglés y Croata Tuvo problemas de mordida y se sometió a una traumática cirugía correctiva Que tuvieron que hasta quitarle un pedazo de su cráneo Era una inusual mezcla entre el chico popular y el chico raro de la escuela Existen dos versiones diferentes de cómo se conocieron él y Kurt Cobain Ambas versiones aparecen en dos diferentes documentales oficiales Pero antes, si te está gustando este video, regálame un pulgar arriba Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que estés al día de todo Dale que no te cuesta nada y si me ayudas un montón Ahora sí, continuemos con el video La primera es que fueron juntos al instituto en la ciudad de Aberdeen Y un conocido en común, el vocalista de The Melvins, los presentaría La otra versión es que el hermano de Novoselitz, Robert, era amigo de Cobain Un día, este los llevaría a su casa y a Cort le llamaría la atención la música punk Que sonaba a todo volumen en lo alto de la casa Pero no era otro, sino Chris encerrado en su cuarto Su hermano Robert los presenta Y desde ese día se volverían inseparables ¿Cuál versión crees que es la verdadera? Déjame en comentarios El hombre que enseñó a tocar guitarra a Cobain Charles Manson No, Warren Mason También dio clases a Novoselitz Cobain le propone crear la banda mostrándole de materia fecal El demo y nombre de su anterior banda Odio el estiércol Al principio usó una guitarra Fender Mustang como bajo Luego conocieron a alguien que les prestó un bajo y un amplificador Mi punto es que tendrían que agradecer Finalmente logró comprar un bajo negro por 300 dólares Trabajó en Taco Bell puliendo pisos en la escuela y también en una empresa de pintura Empezó su activismo político en 1995, luchando contra el gobierno de los Estados Unidos Aunque ya en 1992 en el programa Show Combo TV manifestó sus intereses políticos Se consideró a sí mismo como una narco capitalista socialista Además se dice que pudo ser gobernador de Washington Pero sus intereses no estaban por ese lado Él quiere ser presidente Bueno no, pero yo votaría por él Fundó un comité de acción política conocido como Handpack Comité Conjunto de Artistas y Promociones Musicales de Acción Política Escribió un libro donde habla sobre sus dos grandes pasiones, la música y la política También escribió unas columnas semanales sobre estos temas en la revista Seattle Su marca favorita de abajo son los Gibson De hecho para el vigésimo aniversario del Nevermind Esta marca lanza el bajo personalizado Chris Novoselic Signature R.D. Bass ¡Cállese y tome mi dinero! Su consejo para crear líneas de bajo épicas es nunca seguir a la guitarra Más bien, seguir al bombo e intentar encadenarse con la melodía Es presidente de Fair Boat, una organización no partidista que busca brindar a los votantes más opciones Una voz más fuerte y una democracia representativa que funciona para todos los estadounidenses No entiendo Yo sé Entre sus líneas de bajo favoritas de Nirvana están Lithium Lithium Heart-shaped box Y Lounge ¿Cuál es tu riff de bajo favorito de Nirvana? Déjamelo en comentarios ¡Oblígame perro! Su álbum favorito de Nirvana es... In Utero Su álbum de Foo Fighters favorito es Concrete and Gold Es adicto a las redes sociales, dice que no se puede despegar de YouTube Y que entre su contenido favorito de la plataforma están los videos de Rebel y los de apariciones católicas Dice que se ha visto todas las apariciones de Fátima, siendo el tercer misterio para él el más fascinante Odia con toda su alma a las personas que usan las escaleras eléctricas y se quedan quietos Su color favorito es verde No lo sabía ¿Con qué tono de verde? Golpeó su cabeza luego de lanzar su bajo al aire en una presentación para MTV Music Video Awards en 1992 Estaba tan molesto por las fallas técnicas que lo aventó a lo alto Pero no pudo agarrarlo y su... Hizo un cameo en la película Allí aparece consolando a Robin Williams Deprimido al ver unas revistas eróticas que le recordaban a su hijo Su primer proyecto musical luego de Nirvana fue junto a la reina del Oropo Punk Sí, en serio La venezolana Aiva Las Vegas La conoció cuando su entonces esposa la contrató para que cantara en su fiesta de cumpleaños Le gustó tanto que pensó en producirle un álbum Pero la idea se transformó en el proyecto musical Sweet 75 Solo grabaron un álbum Su siguiente proyecto fue algo extraño llamado Sunshine Cake O Brownies de Marihuana El álbum narra la historia de un predicador que viaja en sueños a través de campos de Enu y termina en Croacia Además ha participado en diferentes proyectos musicales como The Stinky Puff En 1995 también estuvo en la segunda alineación de la banda Anywhere En The New York City No WTO combo En 1999 Desde el 2002 al 2003 estuvo en I Adress También conocido en Australia como Bud and Chris Aquí en algunas canciones era la voz principal Estuvo también en Flippers Estuvo en Filthy Friends Amiga Sucias Cuando se hacían llamar Super Art Super Earth Actualmente es bajista Y acordeonista de la banda Giants in the Truth Dave Groot lo ha invitado en reiteradas veces A ser parte de varios proyectos en Foo Fighters La reunió en contadas ocasiones con sus antiguos compañeros de Nirvana Dave Roll y Pat Smirks En especial para conciertos enfocados en obras benéficas La más reciente fue el Nirvana Reunion El dinero recolectado fue para apoyar la organización The Art of El... Bueno esa Que busca ayudar a personas con problemas emocionales a través del arte David se ha preocupado tanto por mí Aunque es de no creer Algunas personas se han quejado y los han llamado de todo Por no invitar a Kurt Cobain para estos conciertos Y yo sé la gente está muy loca A lo que no Voselic respondió irónicamente Intentamos contactar a Kurt para el concierto Pero por más que lo intentamos llamar No pudimos conectarnos Bueno lo intentamos Tiene una granja Pero aunque sigue buscando No encuentra a Focasia Tiene su propio avión Un Cessna 182 Que además le encanta manejar Está en el puesto 11 de bajistas más adinerados en la historia Su patrimonio neto Voscila en los 60 millones de dólares Aunque siempre ha preferido una vida no muy ostentosa No asistió al matrimonio de Kurt y Courtney Porque nunca estuvo de acuerdo con esa relación Sobre todo por la mala influencia que ella fue Al encaminar a Cobain en la heroína Apunta al consumo de esta droga Como la verdadera responsable de su amor O sea que voluntaria o involuntariamente Quien lo mató fue Adora a Lady Gaga Uno de sus escritores favoritos es Jack Kerouac Le encantó en su libro The Dharma Bombs Tiene problemas para identificar el tamaño del mundo Defendió a Michael Bach Cuando en la Fox News Los compararon con el flagelo del socialismo Además de defenderlos Agregó que los ama En una entrevista de 1992 dijo que Michael Jackson Eventualmente fingiría su muerte Para escapar de todos sus problemas Se casó con su compañera de secundaria Shelly Dilly Duraron 10 años Pero ahora está casado con la artista Darbury Darbury Stenderyu O como se pronuncia A veces se ponía muy romántico Con sus compañeros de banda Otras veces un poco agresivo Realizó una película que puedes encontrar en YouTube El pseudo documental de la banda de Chicas L7 Hizo un cover en acordeón de la canción de Guns N' Roses Sweet Child of Mine Y lo acompaña es otro gigante Dove McKeegan Presidente Digo Precisamente El bajista de los Guns No está de acuerdo con las teorías Acerca del posible asesinato de Cobain Él afirma Que el hecho de creer que Kurt fue asesinado Es solo una forma de evadir la fuerte realidad De sus Luego de la muerte de su amigo Se alejó para siempre de las drogas Y el alcohol Lo sé También yo Ya llegan Dave Rold Pat Smirce Y por supuesto Kurt Cobain En este super especial de Nirvana Así que ya sabes lo que tienes que hacer Like Sus Compártelo Compártelo Y como siempre Nos vemos en el siguiente Nanu Nanu